Elrojinegro.com Comparte tu pasión Hola Vengo a hablar en nombre De El Checho Quiroga, Ubaldo Gutiérrez La Pepa Castillo El Tutuca, Santiago del Estero El Jugenio Un montón de pibes que pasaron Por las pensiones En la era López Cuando nadie se hacía cargo De nada Son pibes que vinieron con un montón de sueños Dejaron a sus viejos muy lejos Y hicieron lo que pudieron Acá Lo único que le hicieron el aguante Fueron los profes en ese momento Que cada tanto sacaban un mango Para que puedan merendar Después de la práctica Hasta que los agarren las 9 de la noche Yo pude vivir Muy poquito En la mención de Juan Manuel de Rosas Y 27 Y la vía Andrea Que era la encargada A ser de madre De psicóloga De cocinera De malabarista De todo No sé Hoy encuentro Que todos esos pibes Que pasaron Por esas pensiones Y que no tenían Dónde llorar Y dónde Putear Hoy estaríamos orgullosos Toda la cantidad de jugadores Que vos nombraste antes Que son los que llegaron Y los que nos formaron A nosotros como personas Eran nuestros ídolos Siguen siendo nuestros ídolos Son los que llegaron Y quedó por fuera Un montón de pibes Que bueno Que no pudieron arrimar Así es la cosa ¿No? Pero sí creemos Que hay formas De pasar por este juego Que es bastante filoso Y hay formas De no llegar a primera Bueno Hoy Me siento orgulloso Porque siento Que todos esos pibes Y todos los pibes Que están por ahí Hoy tienen espalda Hoy Pueden decirle a la vieja Por teléfono Vieja Quédate tranquila Que estoy en Uwes Nada más Gracias 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 Gracias.